Hola que tal, aquí Battle of the Master con un nuevo video En esta ocasión les voy a comentar un poco acerca de este combo infinito o truco que podemos realizar con este equipo en especifico Necesitamos tener a Harley Quinn, a la Lidra Venenosa, la Enredadera y a Batman de Arkham Pero bueno, realmente podría funcionar con cualquier Batman Excepto el de la Liga de la Justicia, porque el de la Liga de la Justicia no hace aturdimiento Pero los otros dos Batmans, el de plata y el de Predador Con el especial 2 podemos hacer el mismo movimiento que es aturdimiento Entonces para esto idealmente necesitamos, bueno funciona bien con Harley Quinn Con las cartas de metal oscuro, con jefes que tienen resistencia a ataques críticos Y pues nada, más que nada para eso sirve principalmente Para tomar máximo control de nuestros ataques críticos Y tomar ventaja de la situación ante este tipo de modificadores en jefes Entonces también vamos a ver, bueno Este Batman, el jefe es todavía del Raid del Robin De las noches de locura O no me acuerdo como se llama, pero el Raid del Robin Tiene unos modificadores muy normales Solamente este de Resilient es que dice que Todos los ataques críticos o letales son daños normales Entonces es por eso que voy a utilizar este equipo en particular Para que todos los críticos no sean anulados por el modificador Idealmente tu Batman que vas a usar Debería de tener, bueno si se dan cuenta aquí tiene el cartas de metal oscura Pero yo recomendaría que si tiene la espada del pecado en Batman Está perfecto Porque con este puedes estar drenando la energía del jefe Y no tienes que estar preocupándote de que si haces un movimiento equivocado Te aplique algún especial Que va a pasar Va a pasar las primeras veces Incluso yo que todavía llevo ya bastante tiempo jugándolo y lo hago A veces me sale así como a la perfección Y a veces pues me equivoco como en el video que les voy a mostrar Y es normal, entonces no pasa nada Pero es bueno tener la espada del pecado Del Raid de Raven Pero si no tienes no pasa nada Simplemente tienes que estar como que atento A estar bloqueando todo lo que puedas Para que no te maten al Batman Porque si no la estrategia falla Ahora es un combo infinito Porque requiere muchos golpes y desplazamientos Y estar trayendo y cambiando los personajes Y eso ayuda también bastante a la generación de poder o energía Ya que vamos a necesitar que Batman tenga las cuatro barras que necesita para el aturdimiento Voy a estar diciendo Golpe, 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 desliza Golpe, golpe es cuando en la pantalla es así Y desliza es cuando lo haces hacia allá Entonces si vas a hacer un golpe de desplazamiento es como desliza Nada más porque voy a estar haciéndolo mucho Primero la estrategia es generar el super movimiento con Harley Quinn Para agregar este daño adicional Que es parte del pasivo de Harley Quinn Entonces estoy trayendo a ambas A la Yedra Venenosa y luego a Harley Quinn Cuando se acaba el tiempo de espera Porque Yedra Venenosa pues regenera la vida de la Liga de la Anarquía Entonces por eso solamente con ella sino a Batman Y ya, ok Ya aplico su super especial Ahora tengo que esperar a generar cuatro barras de energía Para traer al Batman Entonces ya, empiezo con mi Batman Y aquí, bueno aquí tuve suerte Porque también otra cosa Cuando peleas con un jefe que realiza aturdimiento Y tú tienes a Harley Quinn Si has leído los pasivos Es que refleja el aturdimiento Bueno hay un porcentaje de reflejar el aturdimiento Entonces en este caso fue reflejado Y ya por eso se aturdió el solo Pero entonces vamos a ver aquí Parte de la estrategia también Es tratar de llevarlo hasta la orilla Para que ahí se quede Y podamos hacer mejor toda la técnica Entonces ya después de esto Empezamos con el primer aturdimiento Y hacemos golpe, golpe, desliza Golpe, golpe, desliza Y en el último deslizamiento Mandamos a traer a Batman Antes de que empiece De que terminen los golpes Empezamos con Batman Con un deslizamiento Entonces desliza, golpe, golpe Desliza, golpe, golpe Y en el último golpe Antes de que termine Traemos, o sea apretamos La cara de Harley Quinn Para que Ah no Apretamos el botón especial 2 Para aplicar aturdimiento Y luego, luego A Harley Quinn Vamos a ver Aturdimiento, Harley Quinn Y ya está Desliza, golpe, golpe Desliza, golpe, golpe Traemos a Batman Con deslizamiento Pero hay ocasiones En las que Bloquean Entonces si bloquean No pasa nada Tú también bloquea Y tan pronto Termine el otro Este Rompes tu bloqueo Y otra vez Vas con deslizamiento Golpe, golpe Y logras aturdir ¿No? Y tratar de Llevarlo al rincón Bloqueo Entonces desliza Golpe, golpe Ya, el último Perdimiento Es importante Tenerlos Acorralados O arrinconados Porque ahí es Donde va a caer Esta La amenaza Que provoca El daño crítico ¿No? Que trae Harley Quinn Con las cartas De mitad de lo oscuro Y si no No los tenemos Arrinconados Esa Esa amenaza Que está en el piso Se va moviendo ¿No? Entonces Es importante Que se quede En un solo lugar Golpe, golpe Desliza Golpe, golpe Traemos Deslizamiento No bloqueo Ok Entonces otra vez Deslizamiento Golpe, golpe Aturdimiento Traemos Harley Quinn Deslizamiento Golpe, golpe Golpe, golpe Desliza Golpe, golpe Batman Desliza O bloqueo otra vez No importa Golpe, golpe Aturdimiento Traemos Harley Quinn Deslizamiento Golpe, golpe Golpe, golpe Desliza Golpe, golpe Desliza Ahí Deslizamiento Mira así pasa aturdimiento golpe golpe desliza ahí se entró luego luego al combo idealmente esto es lo que debería pasar que no se interrumpa para hacer el combo infinito aquí ya como ya quedaban 25 segundos y la generación de energía está al máximo ya tampoco necesito que esté entrando el batman porque ya solita Harley Quinn puede echarse los especiales 2 de aturdimiento y esto es relativamente más rápido pero bueno esto solo funciona en los últimos 30 segundos porque antes de eso es muy lenta la generación de energía y listo más que nada fue eso acerca de este video espero te haya funcionado repito obviamente no soy el mejor ejemplo para demostrarlo porque este batman bloquea mucho pero dependiendo del jefe hay algunos que no bloquean tanto y puede salir así como que todo el tiempo es cosa de práctica obviamente a mi también falta práctica porque ya últimamente ya no estaba usando este equipo he estado usando a esta liga de la anarquía con o con satana o con la nueva supergirl yo uso la corona de candak como está en otros videos pero bueno me pareció útil mostrar esta técnica más que nada porque la pidió alguien en el canal y también porque realmente es muy útil cuando vas comenzando y a lo mejor si no tienes a satana o la nueva supergirl te puede ayudar bastante el único requisito para esto es que tengas las cartas de metal oscuro y si no las tienes pues no te metas con un jefe que tenga este modificador que niega los ataques críticos y letales entonces en cualquier otro contexto podrían funcionar también o sea Harley Quinn con otro artefacto pero este no te metas con un jefe que tenga esta resistencia a los críticos porque entonces no va a servir de nada repito esto solamente fue para que podamos luchar contra un jefe que tenga ese modificador de las resistencias y pues nada espero te haya servido hazme saber cualquier duda o comentario yo los leo en los comentarios no olvides suscribirte bye